Si es que yo podría retroceder el tiempo, hubiera tenido que denunciarlo por violencia psicológica, ya que solo gritarte y tratarte mal, insultarte, es malo. A veces cuando se molestaba su rostro en su cara cambiaba, como que era de impotencia. Nunca me tocó, pero cuando hemos tenido discusiones lo he visto así. Yo no lo entendía así, nunca lo pensé así, pero ahora veo que de repente teniendo esas denuncias me hubiera servido algo de repente. ¡Gracias!